Cielo oscurecido, panorama bastante diferente al mediodía que presentaba Ica. Ahí están las imágenes elocuentes de esta fuerte paraca. Bastante tierra, polvo. En Fisco también la población estaba asustada. En Ica también fuertes polvos, fuertes vientos, se ingresaba bastante tierra a las viviendas. Y la verdad que también la han pasado mal los oradores de diferentes pueblos jóvenes, especialmente la tierra prometida, zonas populares donde todavía la población del Ica... ...